En el año de 1944 los rusos empezaron a invadir todos los países Estaba tomando justamente en estos momentos de hacer la facultad Sama y cerca a mi cámara, hijo ¿Qué haces, Naceto? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Dani? Y volteamos y un niño literalmente en la puerta estaba así ¿Estás cajando? ¿Qué haces, Naceto? ¿Qué haces, Naceto? ¿Qué haces, Naceto? ¿Qué haces, Naceto? Está vinculado a un proyecto influyente que dará trabajo a personas con discapacidad intelectual y auditiva El día de hoy me encuentro en la facultad de artes que la verdad hemos pasado por experiencias Que cualquier mujer o cualquier estudiante ha pasado Uno de ellos fue el acoso escolar Si quieren saber qué... Di nombres, di nombres Sí, sí, sí Di nombres Ahorita te va a dormir como a los perros